1 de enero del 2020 Con Ana Berry Trotando en San Miguel de Allende Un nuevo día, un nuevo año Un nuevo todo Vamos Ana Feliz año nuevo Feliz año nuevo, happy new year 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 ¿Cuántos son famosos? ¿Cuántos son famosos? ¿Cuántos son famosos? ¿Ustedes son famosos? ¿Ustedes son famosos? ¿Ustedes son famosos? ¿De los dos? Sí, un gran grano Ahí están 300 grano ¿Se ha hecho? Está bien ¿Qué es el chorizo? ¿Cómo se llama el otro? ¿Ros? ¿Ustedes no dirán? ¿Caraño? Ah, como el cagallo Eh... Gracias por ver el video.